Como hago sin ti, me amo, ay me amo Me siento triste pues nunca llego, nunca recibí tu llamada Tuve esperanza hasta el último momento, ansioso mi corazón me aguardaba Ayer me llenaste de ilusión, que hablé de mi soledad, me hablaste del amor Cariño empecé a sentir por ti, dije mi alma que me era, ha llegado Me equivoqué y me engañé, tu amor no era para mí Fuiste espejismo que en mi desierto de amor yo vi, te amo con locura pero estoy sin ti Como hago ahora para no llorar, para no sufrir, para olvidar Puede el corazón inmune al amor, para no sentir esta soledad Ay no quiero llorar, no quiero sufrir, urgente necesito que me quiera a mí Ay necesito amor, quiero ser feliz, no quiero estar solo ni triste Ay no quiero ser feliz, 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 no quiero Ayer me llenaste de ilusión Te hablé de mi soledad, me hablaste del amor Cariño empecé a sentir por ti Dije mi alma que me ha llegado, me equivoqué y me engañé Tu amor no era para mí Fuiste espejismo que en mi desierto de amor yo vi Te amo con locura pero estoy sin ti ¿Cómo hago ahora para no llorar, para no sufrir, para olvidar? Puede el corazón inmune al amor, para no sentir esta soledad Ay no quiero llorar, no quiero sufrir Urgente necesito que me quiera a mí Ay necesito amor, quiero ser feliz No quiero estar solo ni triste Dame, dame, dame Cabreja Yo amo sin ti, mi amor Ay mi amor